hola 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 queridos amigos les habla argenis y en esta oportunidad vamos a desarrollar el vídeo número 3 vamos a hablar de tres importantísimas herramientas de pixar que les va a gustar que les van a sacar bastante provecho en este vídeo tutorial el número 3 de la serie pixar el rey de los editores de imagen de android vamos directamente al grano vamos a abrir pixar y comencemos a trabajar con las herramientas que les que les dije cargamos una imagen por ejemplo a cargar esta de una amiga fíjense que la imagen está un poco que tiene ciertos detalles ahí que de repente podemos eliminar para eso podemos utilizar la herramienta clonar yo clonar la usaba intensamente hasta no hace poco pero pixar sacó una nueva herramienta que se denomina quitar que la vamos a ver dentro de poco entonces ya no utilizo tanto clonar pero antes la utilizaba para borrar elementos indeseados de las imágenes vamos por ejemplo hacer una demostración aquí tenemos este pincel que este pincel me permite seleccionar la parte que voy a clonar en otra parte por ejemplo en este momento el pincel está en blanco quiere decir que no está activo cuando se convierte en azul presionando en otro lado él se convierte en azul yo puedo trasladar lo que está debajo de ese pincel hacia otra parte de la imagen por ejemplo seleccione acá en el punto donde está en este momento y lo voy a pasar por encima de este corazón para quitarlo de ahí ves lo que hice fue clonar la parte donde estaba el pincel clonarla en otra parte por encima del del corazón para eliminar el corazón vuelvo a repetir la operación porque me salió aquí me quedó un halo como rojizo aquí podemos ver con algo como rojizo vamos a ampliar el pincel lo puedo ampliar desde desde acá de la herramienta pincel que tiene tres controles que es tamaño opacidad y dureza la dureza pues simplemente la fuerza de la que tú le das al pincel al pincel si le damos demasiada fuerza va a salir el contorno del pincel y eso no se nota cuando eso sucede se nota que es un montaje lo que estamos haciendo fíjate acá se nota el contorno se nota el contorno entonces se nota igualmente que es un montaje no nos gusta eso vamos a deshacer es mejor tenerlo con una dureza de entre 60 y 70 dependiendo de lo que busques tú vas adaptando el pincel su dureza su dureza su opacidad la opacidad viene siendo el grado de difuminación que tiene el pincel en sus bordes en sus bordes mientras menos opaco es más difuso es el pincel el borde del pincel mientras más opaco hay más opacidad fíjate que el contorno es menos difuso todo eso lo adaptas tú a tus necesidades yo suelo usar la dureza en un 75 75 70 por ahí alrededor aplico aplico el pincel en esta área y lo paso sobre la parte que quiero clonar vamos a hacerlo con otros elementos por ejemplo estos corazones que están acá selecciono acá y borro este corazón que está acá y voy borrando elementos que no deseo si vamos a deshacer todo esto para mostrarles cómo clonar aquí lo que hice fue eliminar objetos de la imagen pero también puedo clonarlas es decir duplicarlas en otra parte vamos a limpiar cuando le doy al botón limpiar la imagen vuelve a su aspecto original cuando la cargué vamos a darle limpiar fíjense que volvieron los corazones que había eliminado vamos a clonar uno de esos corazones seleccionamos el pincel nos ponemos encima del corazón y pasamos el cursor en otra parte y fíjate que se duplicó aquí abajo vamos a hacerlo con estos dos elementos vamos a ver si el pincel lo abarca ambos vamos a ampliarlo ampliar el tamaño y ahí abarca los dos y podemos duplicarlo en otra parte por ejemplo aquí abajo ahí se ven los corazones salen un poquito defectuosos porque está difícil la selección pero se ve lo que queremos hacer vamos a volver a repetir la operación para que quede un poco mejor seleccionamos y lo duplicamos por acá quedó mucho mejor ahora entonces podemos duplicar elementos de la imagen en otra parte eso es lo que conlleva la herramienta clonar fíjate que aquí arriba tenemos un botón este botón que indica el antes y el después de la acción aquí no estaban los corazones y aquí si están entonces si podemos ir viendo cómo nos está quedando la operación que estemos realizando entonces esto es la herramienta clonar tú tienes que practicar mucho practica con diversas imágenes para que vayas adquiriendo destreza vamos a salirnos de acá bueno este es el botón deshacer yo puedo deshacer las acciones que he realizado si no nos gusta cómo fue quedando está también el botón borrar vamos a hacer otra otra vez una acción para que demostremos cómo trabaja el botón borrar vamos a duplicar este corazón lo duplicamos por acá y vamos a borrar cuando borramos la imagen va volviendo a como estaba anteriormente pero paso por paso por donde vamos pasando el cursor lo pasamos por aquí se eliminó el corazón que clonamos lo pasamos por acá y se borró el otro corazón que clonamos vamos a salirnos de acá y vamos a hacer otro ejemplo con otra imagen vamos a ver una imagen que tengamos por acá esta por ejemplo muy familiar vamos por ejemplo a entramos a clonar o por ejemplo a clonar esta chica que se está bañando acá vamos a poner un pincel relativamente grande porque la parte que vamos a clonar es grande montamos el cursor sobre ella y lo clonamos por acá fíjate que ya tenemos dos chicas bañándose y quedó muy bien el montaje porque no se nota que sea un montaje esa es la idea cuando tú trabajas con fotografía que quieres hacer montajes que no se note que es un montaje entonces aquí tenemos ya dos chicas vamos a duplicar por acá esta chica que está acá también seleccionamos el pincel vamos a colocar un poco más a la izquierda un poco más centrado ahí y lo duplicamos aquí al lado fíjate que otra vez sale sale también muy bien no se ve que sea un montaje y puedo considerar que está muy bien hecho este montaje acá vamos a un antes y después el botón fíjate como era antes como es ahora si queremos deshacer un paso lo deshacemos por acá si queremos limpiar todo y que quede original lo hacemos por acá entonces esta es la herramienta clonar muy 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 útil entonces vamos a pasar ahora a la herramienta quitar vamos a validar estos resultados pasamos entonces a quitar bien vamos a ver la herramienta quitar que es muy útil yo la utilizo para eliminar elementos indeseados de las imágenes vamos a ella a la herramienta quitar vamos a trabajar con la misma imagen que estábamos utilizando hasta hace poco vamos a eliminar por ejemplo uno de los elementos que clonamos vamos a eliminar esta imagen que está acá aquí esta herramienta tiene controles muy básicos pero útiles acá en el tamaño regulamos el tamaño del cursor o del pincel y acá simplemente con el pincel seleccionamos lo que queremos quitar hacemos la selección y le damos al botón quitar y él mediante inteligencia artificial empieza a ejecutar la orden fíjate que ahí se eliminó se eliminó a la chica los resultados van a depender de tu práctica y de lo bien que selecciones el elemento que quieras eliminar por ejemplo aquí se nota un poco que fue una acción de eliminación se nota un poco debo decir también que no es muy buena no es tan exacta la herramienta quitar yo he trabajado con quitar de otras aplicaciones y trabaja mucho mejor sin embargo vamos a afinar un poco aquí la selección con la herramienta borrar podemos afinar la selección para que sea un poquito mejor borramos los bordes que creo que había seleccionado mucho y volvemos a aplicar quitar a ver cómo queda esta vez no es muy correcta sin embargo bueno ahí tiene unos resultados que combinando con clonar puede mejorar bastante por ejemplo vamos a probar estos cambios y vamos a clonar para mejorar lo que acabamos de hacer aplicamos zoom, seleccionamos, vamos a ampliar un poco el pincel seleccionamos zonas aledañas lo pasamos por acá y empezamos a mejorar los resultados del quitar para que se vea más como que es algo natural seguimos por acá vamos a mejorarlo todavía un poco más para que no se note que es montaje un poquito de espuma y creo que iba quedando más exacta la imagen creo que ahora se nota mucho mejor que no es montaje entonces volvamos a no vamos a probar estos cambios volvamos a quitar para que actuemos en otra parte por ejemplo acá vamos a eliminar este bombillo lo seleccionamos ya tenemos el pincel para seleccionar seleccionamos el bombillo y le damos quitar y comienza a trabajar el ves que la herramienta no es muy buena de quitar pero está en pixar y pues tengo que mostrársela vamos a eliminar esta pantufla seleccionamos seleccionamos y le damos quitar ya más adelante les mostraré otra aplicación para quitar que es mucho mejor no recuerdo exactamente su nombre en este momento pero se las voy a se los voy a enseñar vamos a aquí tenemos el deshacer o rehacer como queramos los botones deshacer o rehacer y pues esto sería todo entonces con la herramienta quitar vamos a no aprobemos los cambios para que pasemos a la próxima herramienta que vamos a ver que es expandir bien para ver la herramienta expandir vamos a utilizar otra otra imagen deshacemos todo esto no aprobamos los cambios y buscamos por ejemplo a la misma chica de hace un rato una buena amiga la herramienta expandir es muy interesante porque puedes modificar el aspecto físico de las personas en la imagen eso se utiliza mucho en Photoshop por ejemplo las grandes estrellas del cine de la música las figuras públicas suelen mejorar su aspecto en Photoshop por ejemplo Kim Kardashian es muy famoso por eso se le critica mucho que sus imágenes son como muy retocadas con Photoshop para mostrarlo mejor de lo que lo que es ella en realidad a pesar de que es una mujer muy hermosa pero sus imágenes ella recibió muchas críticas por eso porque retoca mucho sus imágenes bueno como trabaja expandir vamos a ver acá tú por ejemplo puedes mejorar las proporciones acá de la chica lo podemos hacer a través del botón inflar inflar y inflar tiene otros controles el tamaño y el poder el poder es la acción más pronunciada de la herramienta si tú quieres que sea más o menos pronunciada según tus necesidades vas adaptando acá estos controles entonces seleccionamos esos valores y los aplicamos sobre la zona que queremos modificar y ves acá que se va abultando este hermoso lugar de la chica podemos ver un antes y un después de nuevo fíjate como se ha ampliado debes hacerlo sutilmente para que no se note que es un montaje sino que es algo natural podemos también acá mejorar estas proporciones vamos a bajar el tamaño del pincel que está muy grande y lo vamos pasando sobre las zonas que queremos ampliar un antes y un después sutil para que no se note mucho el estómago podríamos rebajarlo eso lo hacemos con estrujar que es como desinflar es decir la acción contraria a inflar empezamos a pasarlo está un poco grande el pincel yo le daría un poquito más de poder para que se para que actúe mejor antes antes después y esto es más o menos lo que puedes ir viendo con lo que puedes hacer con esta herramienta podemos restaurar el botón restaurado va restaurando a medida que yo voy pasando por la zona que afecté empezamos a a pasarlo por acá y el va restaurando a como era originalmente ves está mucho más cerca de lo que era originalmente vamos a dejarlo a inflarlo de nuevo se nota más ya la chica va a ir quedando más voluptuosa que era nuestra intención tenemos otros otros controles por ejemplo girar el reloj yo no lo utilizo mucho la verdad no lo entiendo mucho me imagino que es para hacer como efectos especiales en la fotografía con estos dos botones este y este hacemos que gire la imagen en el sentido de las agujas del reloj o lo contrario fíjate como actúa aplicamos acá aquí lo hizo a favor de las agujas del reloj si usamos este botón aquí hace aquí no se nota mucho aquí hace el efecto contrario la verdad no entiendo mucho estos controles pero están ahí presentes vamos a restaurar paso por paso porque si aplicamos este botón que está acá arriba arriba él va a deshacer todos los cambios y no paso por paso y no quiero eso porque tendría que volver a inflar estrujar etc entonces vamos a ampliar el poder de restaurar para que haga más rápido el volver esto a su forma original listo aquí deshacemos los cambios de girar en el sentido del reloj aquí también había aplicado el sentido del reloj aquí también me pasé con el deshacer porque también deshice los cambios acá en el acá arriba vamos a inflar vamos a inflar un poco de nuevo tiene mucho tamaño y creo que ahí ya vuelve a lo que quería lograr un poco modificar sutilmente algunas partes de la imagen de la chica tenemos el otro control que es muy bueno muy interesante es más rápido porque simplemente escoges una zona de la imagen y la modificas a tu gusto la mueves hacia donde tú quieres por ejemplo queremos rebajar el abdomen utilizamos deformar aquí tiene sus controles igual poder y tamaño vamos a ver que está muy grande vamos a bajarlo y escoge una parte de la imagen y la vas moviendo hacia donde quieras aquí estoy cerrando un poco el estómago y aquí vemos los cambios como se mete un poco el estómago si queremos abultar acá un poco más en el trasero vamos a ampliar el tamaño y lo movemos según queramos así que no se note tanto que es un montaje fíjate que se han logrado resultados apreciables y aquí podemos ver cómo quedó la chica sin ser exageradamente los cambios exagerados sin embargo se ve que es bastante natural vamos a probarlo aprobamos esto y vamos a trabajar con otra imagen vamos a descartar los cambios y trabajamos acá con este caballero este amigo mío también vamos a trabajar con expandir y aquí podemos hacer al señor más musculoso tenemos que inflar un poquito más grande el tamaño del pincel y ampliamos por ejemplo sus hombros un poquito más de poder y le damos en las piernas las vamos ocultando sin que se note que sea un montaje aquí se ve más creo que me excedí aquí un poco restauramos para que no se vean las piernas tan exageradamente desarrolladas vamos a ver un antes y un después fíjate el cambio podemos hacer deformar para meter un poco la cintura entonces esto es más o menos cómo trabaja deformar tenemos otra opción muy interesante que es el pincel con el pincel tú puedes escoger una zona de la imagen para que esta no se deforme junto con la con la con la imagen vamos a ver un ejemplo pero con otra imagen vamos a probar estos cambios nos salimos de esta imagen descartamos vamos a verlo con otra imagen vamos a escoger por acá con esta chica por ejemplo esta chica está al lado de un árbol si nosotros aplicamos vamos a entrar a expandir si nosotros aplicamos inflar por ejemplo aquí en la zona del hombro tú puedes ver que el pecho de ella el cuello y la cara se están deformando fíjate cómo está quedando la cara deformada y el árbol deformado ese no es el efecto que nosotros buscamos porque se nota que se está haciendo un montaje vamos a deshacer esto y vamos a utilizar el pincel con candado con el pincel con candado nosotros seleccionamos la parte de la imagen aquí hay que graduar constantemente el pincel al tamaño que queremos y seleccionamos la parte de la imagen que no queremos que se deforme a pesar de que otra parte cercana está siendo deformada aquí solamente queremos que se amplíe el hombro pero no el árbol que no se mueve el árbol ni que se mueva la cara ni que se deforme la cara ni la zona circundante ni la parte del pecho sino solamente el hombro debemos darle un espacio al hombro es decir que si va a haber una pequeña deformación del árbol porque tenemos que darle espacio al hombro para que se abulte porque si marcamos muy cerca del hombro no se movería el hombro porque estaría chocando con la parte que tenemos seleccionada para que no se mueva más o menos en este espacio que dejamos acá vamos a ver entonces cómo funciona empezamos a inflar y puedes ver ahí que el hombro se está abultando y se está moviendo un poquito el árbol de la parte que no seleccionamos pero la cara y el árbol en la parte seleccionada no se mueven entonces no se nota que sea un montaje y el efecto es mucho mejor aquí abultamos el hombro un poco exageradamente para que se note lo que queremos demostrar antes fíjate como era antes el hombro y fíjate como es ahora abultado y ves que no se notan cambios ni en la cara ni en el pecho de la chica ni en el árbol en la parte circundante a lo que hemos desarrollado entonces aquí se nota vamos a probar estos cambios vamos a salirnos fíjate que acá el hombro está abultado pero el árbol se ve muy natural la cara de la chica se ve muy natural el cuello y el pecho se ven muy naturales y entonces para eso sirve el botón de candado de pincel con candado bien amigos esto fue todo por este video espero que haberme explicado bien con el uso de estas herramientas vamos a seguir viendo otras herramientas muy interesantes estamos a punto de entrar en ya los cambios con respecto al color al brillo al contraste a la saturación de las imágenes que Pixar trae todo eso faltan todavía bastantes videos para que abordemos todo lo importante lo interesante de Pixar y le podamos sacar provecho por ejemplo en la modificación de imágenes para publicidad o para tu entretenimiento personal falta todavía bastante espero que estén practicando mucho la práctica hacia el monje es necesario practicar constantemente buscar inspiración en otras imágenes y tratar de hacer más o menos lo mismo que salen esas imágenes eso es práctica práctica y práctica te convertirás en un experto en Pixar y le sacarás provecho yo que se los digo fue un placer estar con ustedes por favor dale like al video sígueme difunde el video ayúdame a crecer y yo seguiré montando próximamente la semana que viene el siguiente video que es el número 4 hasta luego y mucho éxito